En la vida muchas veces nos sorprende el hecho de que la ficción pueda convertirse en realidad, así como si fuese que una película se hiciese realidad. Lo cierto del caso es que parte de la canción Dime Cómo Quieres, interpretada por Ángel Aguilar y Christian Nodal, se ha convertido entonces en una realidad para la más pequeña de la dinastía Aguilar. Y esto pues forma parte de todo el escándalo que está ocurriendo actualmente en su vida. Resulta entonces que este popular tema ha quedado entonces perfecto para la ocasión en este contexto que actualmente está viviendo esta popular cantante de música regional mexicana, luego de que justamente se supo entonces que la cantante precisamente mantenía una relación sentimental con un hombre que es mucho mayor que ella, que incluso pues muchos aseguran le dobla la edad. Recordemos entonces que la historia detrás de esta popular canción relata entonces las intenciones que tiene un hombre, un joven enamorado, hacia otra jovencita que además se resiste a caer entre sus encantos porque pues aseguran que sus familiares o su familia, sus amigos, pues aparentemente no aprobarían esa relación, precisamente porque no están como muy de acuerdo con las intenciones que tiene ese galán para ese noviazgo. Ahora, tan solo dos años después de que se hizo el lanzamiento oficial de este tema, pues la canción está más vigente que nunca, sobre todo en la vida de Ángela Aguilar, porque justamente luego de que se destapara toda esta polémica en torno a estas fotografías que pues mostraban entonces que era una realidad el romance que ella tiene con el compositor Guzzi Lau, parece entonces que la ficción quedó simplemente a un lado para ella y para su familia para convertirse en una realidad. De hecho, el tema señala entonces que ella no se va a dejar engañar con las intenciones de dicho enamorado, de dicho pretendiente, pero en la realidad pasó todo lo contrario porque justamente vimos como al final Ángela Aguilar, contrario a lo que pasó allí en esa canción, pues al final simplemente cayó en los brazos de este famoso compositor. Así que ya es una realidad este noviazgo entre ellos, aunque Guzzi decía que no eran novios todavía, pero pues también hay que destacar que Guzzi muchos dicen que se está aprovechando de la confianza que le brindaron en la dinastía Aguilar y se la jugó por completo para poder conquistar el corazón de Ángela Aguilar. Lo cierto del caso es que aunque en su momento este tema fue algo que pues le causó mucho gusto, mucha alegría a la intérprete de música regional mexicana, hoy solo se ha convertido en algo que le recuerda esta realidad que ella está viviendo actualmente y que justamente habla de ese amor prohibido que muchos aseguran es el mismo que ella está viviendo actualmente. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, vayan dejando sus comentarios y ya saben que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias!